Le vamos a hablar de otro lugar, se trata del Mahahual, uno de los destinos favoritos en los periodos de vacación. Y bueno, esta temporada no ha sido la excepción. Alex Rivas se fue para allá y nos cuenta cómo ha estado el ambiente en esta playa. ¡Suscríbete al canal! Aquí el cóctel de concha de camarón, camaroncito a dos dólares. Le tenemos el de copa de a cuatro. Pues el cóctel se grita, o sea, todo se grita, ¿verdad? Preparar los ricos más que todo, para que ellos sigan buscándonos. Donde es cócteles, pescadito, pollo, siempre lo van a hallar acá, en la playa del Mahahual. Aquí todos se van felices, desde los más chiquitines con juguetes, hasta los adultos maravillados con las excelentes vistas que ofrece esta playa. Acompañado también de artistas musicales, como Wilfredo Hernández. Malagueri, Malagueri, ñas alerosa. Estos días se va a poner el legrón, primeramente, el dios, ¿sí? Y ahí vamos luchando. Y ambientando al medio, al turismo aquí, con la música, ¿sí? Andamos de todo el repertorio, de rancheras románticas. La buena música es acompañada acá, en el Mahahual. La temperatura comienza a elevarse, pero no es motivo para dejar de disfrutar. Está fuertísimo, está fuertísimo, pero rico. Claro, siempre me ha hecho bloqueador, ya que los rayos UV son fuertes, hay que cuidarse de todas las enfermedades que nos puedan dar. ¿A disfrutarse o disfrutarse? A cuidarse del sol. A disfrutarse y comer mucho. Ah, ok. Pero aquí se disfruta de una u otra manera. Fui a todo bien original. O sea, la verdad, hay que venir a disfrutar, pues. Bueno, eso sí, no todos conocen los riesgos, ni la señal. Hay zonas que el guardavidas dice de que no hay que meterse. No sé, quizás hay corrientes de agua a saber qué es lo que pasa, pero hay que acatar las órdenes de ellos, ¿verdad? Para no tener ningún percance, cuidar a los niños. Y es que en la orilla de la playa se ven banderas de color rojo. ¿Qué quieren decir? Si ustedes ven que está la bandera roja, esos son prácticamente unos hoyos. Entonces, fácilmente la gente llega, cae en esos hoyos, está con el agua abajo de la cintura, pero al pasar el movimiento de la ola, el agua le llega a la altura del pecho. Cuando regresa esa agua hacia adentro, lleva mayor fuerza, que es conocida como las corrientes de retorno, y es donde fácilmente pueden ser arrastrados. Nunca trate de nadar, mantenerse calma y mantenerse parados para que no sean arrastrados. Recuerde que es mejor prevenir que lamentar, y así disfrutar estas vacaciones. Y no nos podemos ir sin disfrutar un refrescante coco acá en la playa El Majoagual, y sobre todo, con buena compañía, con imágenes de Marlon Méndez, Alex Rivas Noticias, ¡Cuatro Visión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!